Las diferencias nos enriquecen, el respeto nos une. Hola, soy Alejandro Noriega, cónsul encargado de México en Livington, Ontario, Canadá. En este Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, les invitamos a toda la comunidad mexicana, LGBTI+, y público en general, a que asistan a nuestra representación a realizar trámites y recibir servicios, porque aquí es una zona segura para todas y todos ustedes. Zona Segura es un pronunciamiento desde tu consulado y el Instituto de los Mexicanos en el Exterior para que puedas asistir a realizar tus trámites consulares con la seguridad de que tendrás una atención amable y sin discriminación por parte de nuestro personal. Si eres una organización dedicada a la comunidad LGBTI+, acércate, tenemos actividades culturales de empoderamiento y atención a la comunidad mexicana. Recuerda, tienes derechos por el simple hecho de ser una persona. Somos Zona Segura.